¡Para bailar! ¡Y para cristia bailar! ¡Ahhh! ¡De la declaración! Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque descalques, entre la noción Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Riendo con tantas medidas, bajando de las estrellas Cielo, porque estás tratando, estás más cerca de nuestro Señor Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirar